Hola, soy Oscar Mata. Continuamos estudiando la declaración de fe número 10 de la Iglesia de Dios. Hoy vamos a hablar de una pequeña introducción de los días extra bíblicos. Siempre basados en el libro de doctrina, en esto creemos, de la Iglesia de Dios. Como resultado y no como causa de redención, los creyentes deben evitar e entremezclar el cristianismo con otras prácticas extra bíblicas. Esto es importante que lo consideremos como cristianos porque el cristianismo pronto, desde el siglo II, empezó a mezclarse con varias prácticas ajenas al cristianismo. Y quiero empezar puntualizando algo. No debemos mezclar la idolatría con las celebraciones de carácter civil de los pueblos. Y quiero ser muy, muy claro en eso. Algunas iglesias tienden a querer prohibirlo todo. Dicen, es que eso no está en la Biblia. La Biblia no tiene que decir algo que se haga o que se deje de hacer para que lo hagamos. Simplemente hay cuestiones que son civiles y hay cuestiones que son idolátricas. Y ahí es donde hay que hacer la diferencia. La iglesia de Dios en Estados Unidos y Canadá enseña que no se celebren las cuestiones de carácter, de carácter idolátricas, pero que hay libertad para hacer las cosas que son de carácter civil. Y aunque no se dice en algún sentido, hagas esto o no hagas lo otro, exceptuando algunos casos que hoy no los voy a mencionar, sino que serán objeto de otro video. Porque entonces si yo digo no hacemos esto, luego van a preguntar, pero ¿por qué no lo hacen? Bueno, es que eso requiere un estudio más extenso. Y en los próximos videos estaré hablando sobre algunas cosas muy específicas que como iglesia de Dios preferimos no participar. Nuestra objeción hacia la observación religiosa de ciertos días extra bíblicos está basada en un breve principio bíblico expresado en Deuteronomio capítulo 12, versos 30 al 32. Voy a leer algunas porciones. Dice Ese fue el mandamiento que Dios dio al pueblo de Israel y que consideramos que es un mandamiento para todos los pueblos. A Dios no le agrada ser adorado o ser servido de la manera como se adoraba o servía a determinado Dios. Tampoco le gusta que mezclemos las cosas de una religión con otra religión. Si usted es un cristiano, debe hacer las cosas que la escritura permite o que la escritura no prohíbe tajantemente. Y debe hacerse uso de la discreción y la sabiduría espiritual para esto. Y usted dirá, ¿y en qué nos basamos? Pues nos basamos en la Biblia. En eso nos basamos. Ojo, una vez más quiero repetir. No basta con decir Es que esto no lo hacían ellos y por eso no se debe hacer hoy en día. Lo que hay que evaluar es si lo que usted considera que no debe hacerse tiene origen idolátrico o no. En eso radica la clave. Entonces, en el verso que acabo de leer, Dios instruirá a su pueblo a no imitar las prácticas de culto de los pueblos idólatras. Dios tiene una forma apropiada y aceptable de ser adorado. El pueblo de Dios es responsable de adorarlo en la forma en que él ha ordenado y de no realizarse ninguna adoración hacia él en formas paganas. Este principio es repetido muchas veces en la Biblia. Jeremías 10, 2 al 5. Primero los Corintios 10, 21. Efesios 5, 8 al 11. Toda forma de observación y adoración que esté contaminada con una mezcla de idolatría o filosofía y tradiciones humanas contrarias a los mandatos de Dios son estrictamente prohibidas. En vez de eso, el pueblo de Dios debe buscarlo para determinar la forma en que él desea ser adorado y de esa manera caminar acorde a sus ordenanzas y a la manera prescrita de servicio. A través de la escritura se dan principios que nos guían en saber lo apropiado en cuanto a la adoración ofrecida a Dios. Por ejemplo, Dios requiere de su pueblo una adoración exclusiva. Sí, Dios no permite que la adoración sea compartida. No puede usted adorar a Dios y adorar al mismo tiempo, por ejemplo, a Buda. O no puede adorar a alguna persona en particular que haya muerto y que hoy se considere elevado en los altares. Dios pide una adoración exclusiva. Es solo para él. No se puede adorar a nadie más. Tampoco podemos cambiar la palabra adorar por venerar como para suavizarlo. Si usted le ora, le pide a alguien que no sea Dios, entonces esa ya es una costumbre idolátrica, porque la adoración a Dios es exclusiva. Sí, pero es a alguien que fue cristiano, aunque haya sido cristiano. En ninguna parte de las escrituras encontramos que se deba orar a los difuntos, por ejemplo. Y cosas como esas, usted verá que eso existía antes en los pueblos paganos. Y no debemos tener esas prácticas entre el pueblo de Dios. Entonces, con eso ya les estoy dando algunos ejemplos. Esta frecuente restricción escritural no solo prohíbe la adoración de otros dioses, sino que también prohíbe la imitación de una falsa adoración que permita una participación de sus rituales paganos. Estos conceptos son expresados fuertemente en los principios, en los principios bíblicos y particularmente en los primeros dos de los mandamientos del Señor dados a su pueblo en el pacto. ¿Se acuerdan? Uno no tendrá dioses ajeno delante de mí. Eso es contundente. No, no debes tener a otro dios. Y segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Eso es contundente. Dice que Dios soy tu dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces hay que prestar mucha atención a eso. Hacemos un juego de palabras y nos damos ciertos privilegios o ciertas excusas para tener otras maneras de adoración, pero que son ofensivas a Dios. Y en eso debemos tener mucho cuidado. Entonces, Éxodo 20, de los versos 2 al 5, mencionan esos mandamientos que ya les dije, pero hay muchos otros textos en ambos testamentos. Y solo estamos dando algunos pasajes. Entonces, la observación de ciertas cosas que están contaminadas por su asociación con el paganismo y la idolatría, o con la mala interpretación de la escritura, o con tradiciones de hombres desobedientes, eso como iglesia de Dios, enseñamos a nuestra gente a no participar. Por lo tanto, nosotros objetamos su observación como días sagrados, debido a que éstas representan un sincretismo de la religión dada por Dios con la falsa religión de no creyentes. ¿Qué significa sincretismo? Es mezclar cosas de una religión con otra y luego presentarla como que fueran una y como que si fuera algo válido. Así que eso es lo que cree la iglesia de Dios. Nuevamente, hago la aclaración. Se debe evaluar el origen idolátrico de las cosas, pero un origen idolátrico certero, válido. No que hacemos comparación de unas cosas con otras. Por ejemplo, la mayoría de creyentes cristianos están en contra de la observancia del Halloween. ¿Por qué? Pues saben que su origen es pagano, es idolátrico. Pero dentro del cristianismo hay varias festividades, varias prácticas, varias tradiciones que son idolátricas y las han permitido en algunas iglesias, pero ese es objeto de otro video, porque eso implicaría análisis de cada uno de esos puntos. Hay cuestiones de carácter civil que no tienen origen idolátrico. Miren, hay algunos que cuando están en contra de todo, existe una corriente de estar en contra de todo y otra corriente de estar en contra de lo que tiene origen idolátrico comprobado. Los que están en contra de todo dicen no día de la madre, no día del padre, no día del maestro, no día del niño, no día no cumpleaños, no esto, no... Y ponen una gran lista de cosas porque dicen eso es lo que hace el mundo. Sí, pero no todo lo que hace el mundo, no todo lo que se hace en la sociedad tiene origen idolátrico. Hay cuestiones civiles y hay cuestiones pagadas. Y en eso es lo que la Iglesia de Dios en Estados Unidos y Canadá hace la diferencia. Si tiene origen idolátrico, entonces preferimos no participar. Si no tiene origen idolátrico, pero es un asunto civil o una tradición que no es... Pues que no tiene nada que ver con religión, sino que es más un asunto civil. La Iglesia de Dios en Estados Unidos y Canadá da libertad a sus miembros para participar según sus propias convicciones. Les voy a dar un ejemplo. El Día de la Madre y sobre todo en varias iglesias de Centroamérica de varias denominaciones es considerado pagano. Y bueno, buscan textos de a la diosa madre y cuantas cosas así. Y por eso dicen no estamos de... Tiene origen pagano. Pero sin embargo, haciendo un análisis mucho más concienzudo, se encuentra que el Día de la Madre básicamente tuvo origen en lo que es el 10 de mayo o un domingo en especial de cada mes de mayo en Estados Unidos. Tiene un origen en una persona y se puede verificar a dónde fue. No fue con el propósito de idolatrar a nadie ni cosas por el estilo. Y igual está el Día de Acción de Gracias, por ejemplo, en Estados Unidos. No, es que eso fue para... Y hay un montón de historias de que celebraron que habían matado a los nativoamericanos. Hay cosas fuera que no tienen una relación histórica, una contextualización histórica. Entonces dicen que un país decrete un día para que todos juntos agradezcan a Dios. No tiene ningún, no tiene nada de malo. Pues al contrario, todos los países deberían tener un día nacional de gratitud a Dios. Sí, pero todos los días hay que dar gracias a Dios. Dicen algunos, sí, yo sé, todos los días. Todos los días son días de la madre. Sí, todos los días son días de la madre. Pero no todos los días la vas a ver. No todos los días platicas con ella. No todos los días tienes un tiempo con ella porque estás trabajando constantemente. En fin, no estoy diciendo ni que lo hagas ni que lo dejes de hacer. Simplemente estoy diciendo que hay cuestiones que no tienen origen idolátrico. No estoy hablando a favor del Día de la Madre, ni a favor del Thanksgiving, ni a favor. Solo estoy dando ejemplos de cómo hacer análisis adecuados para establecer si algo tiene origen idolátrico u origen civil. Y por ahí debemos partir. La iglesia de Dios da libertad para los asuntos civiles. Y aunque también tenemos libertad para los otros asuntos, pues nadie está obligado a hacer nada. Pero enseñamos que todo aquello que tiene un origen idolátrico no debe ser observado por el pueblo de Dios. Esa es nuestra enseñanza. Eso es lo que procuramos mostrar a nuestra gente que se abstengan de esas cosas. ¿Cuáles son? Bueno, ya hablaremos de algunas que son más sonadas. Hay otras que son más minuciosas y que es más cuestión personal. Pero básicamente queremos decir que como iglesia no agregamos prohibiciones a la Biblia. La Biblia tiene suficientes prohibiciones, suficientes mandamientos como para que nosotros, como fariseos, agreguemos una lista de cosas. No, esto no está bueno, esto no está bueno. Y busquemos excusas para decir esto no está bueno. No, lo queremos hacer a través de un análisis bíblico concienzudo. No a través de porque a mí no me gusta o porque eso hace fulano o porque eso hace mengano. Bueno, no, es que la misma escritura nos dé la pauta si se puede o no se puede de acuerdo a los lineamientos bíblicos. De acuerdo, usted me podrá mandar algunas preguntas y mire cuáles son esas actividades. Y yo se las puedo responder, pero vamos a presentar una serie de videos de por lo menos, les voy a decir, será una, dos, tres, cuatro, cinco cosas. Por lo menos cinco cosas, serán cinco videos diferentes en donde presentaré cinco cosas que consideramos como iglesia de Dios. No, que no las hacemos y damos las razones por qué no. El resto de cosas pues no están en el libro de doctrina. Han sido más tradiciones, enseñanzas y cuestiones que se pueden analizar. Que es en la libertad cristiana que tenemos. Cada uno evalúe qué cosas tienen origen idolátrico y cuáles no. Quiero ser franco, no estamos unidos todas las iglesias en todos los puntos. ¿Por qué razón? Pues bueno, hay muchas cosas que generan conflicto y que se deben ir estudiando. Debemos evitar agregar prohibiciones o simplemente permitirlo todo como que si no hubieran reglas divinas. Todo debe hacerse decentemente y en orden según lo que mandan las escrituras. Es un gusto estudiar la palabra con ustedes.